Aries, este mes tú vas a tener la energía, tú sí que vas como acompasado en este sentido pues con la energía gobernante, todo esto lo que te va a mover o vas a tener que poner tu foco de atención sobre tu salud, sobre tus rutinas, cómo te cuidas, hasta incluso el hacerte un chequeo, no porque vayas a estar mal, pero simplemente para quedarte tú tranquilo o tranquila en este sentido de que todo está de acuerdo y si hubiese alguna pequeña cosita pues bueno, ya el médico en este caso te indicaría de qué manera lo tienes que hacer pero sobre todo lo más importante es que te vayas haciendo como esa agendita, de que te vayas como apuntando las cosas, de que vayas dando esos pasitos porque tú eres muy impulsivo y en este sentido no se trata de ir deprisa, sino de lo que se trata es de ir haciendo pequeñas metas, de ir haciendo pues esos contactos, de que tienes que hacer llamadas, de que tienes que quedar con unos, que tienes que quedar con otros y también pues eso, cuidarte un poquito lo que es el cuerpo, sobre todo pues hacer como una especie como de desintoxicación porque eso te va a venir muy bien, porque te va a ayudar como eliminar como muchas cargas que vienes un poco del pasado, ¿no? Bueno, luego por otro lado, la luna llena, vamos a decir que sí que va a ser un momento en que te vaya a dar como señales pues estos aspectos de tu vida, de cómo los tienes que llevar a cabo, porque posiblemente pues te salga pues a lo mejor algún tipo como de noticia, alguna cosa que bueno pues que te ayude como a enfocar mejor tu energía hacia donde realmente tienes que, tienes que sembrar posteriormente las cosas, luego por lo que sea, si tienes animales domésticos, pues vas a tenerles que prestar una atención especial, bien porque a lo mejor, pues bueno, pues si ha sido verano y las has dejado pues en algún sitio y que ahora necesiten un poquito más de mimo, o si son mayores, pues bueno, pues que necesiten un cuidado especial, o bueno, simplemente que quieras conjugar un poquito más con ellos y tener un poquillo más de vidilla con ellos, saliendo pues eso al aire libre, en contacto con la naturaleza, porque eso te va a sentar divinamente. Luego a partir de la segunda quincena del mes, ya la energía como que te va a ir cambiando, vas a ir dejando pues, pues eso ya te vas sintiendo como mejor, porque has hecho mejoras contigo mismo con respecto pues a esa salud, de cómo te cuidas, de cómo te alimentas, de cómo te organizas, de cómo llevas tu día a día y bueno, pues ya te vas a enfocar más en lo que es la parte sentimental, en esa parte tan placentera que te encanta, pues eso, abandonarte un poquito a los brazos de Cupido, porque primero va a entrar Venus, después seguidamente va a entrar Mercurio, también la luna llena, si la luna llena se va a dar también en ese signo y ahí es como que te abren esa puerta de avanzadilla para que, bueno, pongas el foco de atención sobre estos asuntos, si has dejado así un poquito más abandonada tu relación, pues es momento de más arrumacos y si no tienes pareja, pues es un buen momento para salir por ahí, quedar con tus amistades, date una vueltecita, déjate ver, porque vas a tener muchas facilidades como para conocer a alguien muy especial que, bueno, pues que te alegre tus días. Además, sobre todo, sobre todo, de cara como para final del mes, pues como toda esa energía sí que se te va a ir moviendo de lo que es la parte más sentimental o de llegar también a buenos acuerdos comerciales, de que puedas ahí cerrar cosas que a lo mejor al principio del mes las tecas un poquito como en el aire, es por un momento como para que empieces a sembrar en tu vida, pero de un modo diferente como lo que venías haciendo. Y espero que tengas un muy buen mes, si necesitas ayuda, orientación, que quieras consultar cositas, me puedes encontrar aquí en Taro Canal. Y si te ha gustado, pues ya sabes, pues me das un like y comparte con tus redes sociales.